Soy de San José Ayuquila, del estado de Oaxaca Mi región es muy tranquila y pertenece a Guajuapa El santo niño de Atocha es el patrón de mi pueblo Por sobre todas las cosas lo adoramos con anhelo El mero día 6 de enero es una fiesta muy grande Yo a mi pueblito lo quiero, no lo olvido ande donde ande Llegan muchas hermandades, son más de 150 De los pueblos y ciudades subiendo y bajando a cuestas Los pueblitos que están cerca, San Rafael y Centenario Viva mi tierra, mi estesa, yo la recuerdo del diario Ahora sí ya me despido, del cerro verde y la peña Adiós mi pueblo querido, adiós mi región sureña